Ya llegó, ya llegó, ya está aquí, va llenando con Ali, es lo que me gusta a mí, ya llegó el bombarrero, ese es Ali Guerrero Ay, ya llegó, ya llegó, ya está aquí, va llenando con Ali, es lo que te gusta a ti, ya llegó, ya llegó, llego Ali Guerrero, y hombre Hola, hola amigos, bienvenidos a este capítulo de hoy, que va a estar buenísimo Tengo un gran invitado, es hijo de nadie más, ni nadie menos que el monstruo del vallenato, el cacique de la junta Diomedes Díaz, con ustedes, Rafael de Jesús, me lo reciben con un aplauso fuerte, fuerte Rafa, un placer tenerte en nuestro programa Vallenatos con Ali Bombardero, usted sabe que siempre ha sido un placer, hermano, compartir con usted Un trozo año cumplido, estar aquí en vallenato con Ali, saludar a todos, a todos, a todos, a todos Tus televidentes, a todos tus seguidores, y trayéndole lo nuevo, el Diomedazo Bueno, una canción bonita, pegajosa, dedicada a tu papá, el cacique de la junta Diomedes Díaz No falta quien diga, no, pero que cómo así, que van a hacer una canción parrandera para Diomedes Cuando se conmemoran los 10 años de su partida, a él le gustaba que lo recordáramos con alegría, ¿no, Rafa? Precisamente, precisamente fue una persona que le trajo mucha alegría, mucho amor, mucha paz al mundo No solamente a los colombianos, y fue un detalle para mi papá en sus 10 años de su partida Como siempre lo digo, que mi papá lo único que no está físicamente, pero él vive en nuestros corazones Y para todos los diomedistas, esto es un detalle para ellos, para que se lo gocen en diciembre, en carnaval Y siempre para mí, en todo este largo de los 10 años, Ali, fue mi intención hacerle un homenaje a mi papá Pero yo no quería hacer un homenaje para que lloráramos, para que lo recordáramos con tristeza Sino hacer algo muy bonito, algo que supiera esto a fiesta Bueno, ¿cómo nace la idea de esta canción de su compañero, su acordeonero, José Sánchez? Hombre, con José, con esta canción, compadre, yo hubiera agradecido toda la vida Porque fue el hombre que llegó al punto de hacerle, de poderme entregar a mí algo Para llevarle un detalle a mi papá De pronto sí, yo quisiera que mi papá estuviera vivo y que esta canción hoy fuera distinta A decirle, mira, aquí tienes Aunque en la canción no se pronuncia nada de que ya no está Sino que él vive, al contrario, latente Y fue una idea muy bonita de José, donde reunió más de 12 canciones, de títulos No de las historias de las canciones, de títulos Y por eso ese nombre, el diomedazo Porque de todos esos títulos, él cogió un pedacito, un pedacito, un pedacito Y hizo una extraordinaria canción Bueno, ¿cuál fue tu reacción cuando José te comenta que tiene una canción en homenaje a tu papá y te la canta? Parece mentira, yo creo que José duró 5 minutos cantándome, le dio 3 minutos aprendiéndomelo O sea, fue algo que penetró en mí Porque como te dije, o sea, Dios hoy me da la oportunidad precisamente en los 10 años Esto no fue planeado Esto no fue planeado Precisamente se festejan los 10 años, se celebran, perdón Los 10 años, la parte de mi papá Yo hablo de fiesta porque él hay que recordarlo así con alegría Cuando José a mí me llama a la canción y dice Compadre, es que esta es No, compadre, es que esto, no, compadre, eso sí está perfecto No, compadre, es que esto José, yo te voy a decir algo, mi hermano Gracias, gracias O sea, y vuelvo y lo repito Viviré agradecido con José Porque además que la canción está buenísima Porque es que la canción está buena Fue un excelente detalle El cual me permitió a mí desahogar Todos esos 10 años que yo tenía Pensando, tratando de hacer un homenaje Y es algo que nos vincula a todos Porque la canción es para mi papá, sí Pero aquí están sus diomedistas todavía aquí en la tierra Que son los que van a festejar Bueno, ¿cómo dice la canción, Rafa, más o menos? Ay, coloco un disco de diomedes Porque su música me gusta A esto vamos a ponerle ambiente Vamos a ponerle sabrosura Para parrandear, para beber Es como un diomedazo, compadre Para enamorar a una mujer O para olvidar a la que se fue Con el cóndor herido Coloca el romancero Suena, te necesito Y se está pasando el tiempo Y así es las dos estrofas, ¿no? Oiga, eso habla de la envidia Habla de se te está pasando el tiempo Habla de una frase muy insignia Mi papá que era Deme licor, que la vida es corta Entonces eso es lo que invita A que festejen A que recuerden a mi papá con alegría Y ha tenido muy buena aceptación Bueno, Rafa Hablemos de cómo era la relación Con el cacique de la Junta Diomedes Díaz Sabemos que tienes muchísimos hermanos El cacique fue bastante inquieto Fue bastante travieso ¿Cómo se la lleva con sus hermanos también? Bueno, con mi papá Tú sabes que desde muy pequeño Tú nos veías siempre Dios me prestó la oportunidad De compartir mucho tiempo con mi papá Yo digo O sea, mi mamá me parió Pero yo tuve mamá por turno Patri, Betsy Entonces fue una relación siempre Muy, muy con mi papá Muy, muy compenetrada De que mi papá O sea, mi mamá me dejaba ir A Bayudupar Me dejaba pasar mi temporada Con mi papá A donde estuviera Y siempre fue una relación Que hoy gracias a Dios Que ya no está Le agradezco muchísimo a Dios Porque de pronto Muchos hermanos míos No tuvieron la oportunidad Yo siempre digo Mira, tú sabes Tú conoces a Kelly Claro, Kelly A la doctora A la abogada de la tribu Este, Kelly Y yo éramos creo que los hijos más nómadas O sea, nos tocaba Y de mamá en mamá Pero bueno Fue una experiencia muy bonita Y con mis hermanos Bien, a Lee Bien Tú sabes que uno Pues Con unos comparte más Con unos tiene más afinidad Pero Se mantiene una relación entre todos Bueno ¿Cuál Fue la relación En estos programas Tú no como tenso? Dígame un par de No, no, relájese Estoy suave Estoy suave ¿Cuál fue De pronto La compañera sentimental De tu papá Con la que mejor Te llevaste En esa temporada Cuando él estaba vivo? Es que es Yo por eso te dije Con Patri Con Betsy Pero son relaciones Totalmente distintas Cuando yo llegué En Nepatri Yo estaba muy pequeño Muy pequeño Al igual Yo le guardo un cariño Un respeto muy especial Ya en donde Betsy Ya estábamos Un poco más grande Ya había Ya tú ibas conociendo Que era la madurez Y tú Ya podías compartir Otro tipo de relación En el cual Yo te puedo decir Hay que ver Si no es la mamá De mis hermanos Sino una de mis amigas Yo con Betsy Hablo Ve Yo soy Yo no me gusta bailar Yo bailo con mi esposa Dos veces al año Y con Betsy Bailo cinco Porque parrandeamos Cantamos Jodemos Comemos Entonces ya es una relación Totalmente distinta Pero yo a las dos Les guardo mucho respeto Y mucho cariño Bueno A Betsy Liliana Un saludo cordialísimo Yo una de las primeras serenatas Que regalé Creo que fue De los medios de comunicación La primera serenata Que regalé Fue Con el dúo sensacional Carlos Malo Y Contavo Maestre Y luego regalé Una con Beto Zabaleta Yo pegué una canción Lo más lindo del mundo Él estaba con Pange Y se la ganó La mamá de Betsy Liliana Le dimos la serenata Le dimos la serenata O sea Llevó Teodoro Serenata Gratis Gratis Serenata De Teodoro Para la señora Rosalba Cuando eso Betsy Liliana Vivía por el parque de Venezuela Ok Ahí hicimos una gran amistad Incluso Ella me ayudaba A contestar el teléfono En la emisora Que yo estaba La primera emisora Que estuve en FM Bueno Rafa Digamos que bueno Fue una relación Bonita con Patri Con Betsy Liliana Hoy en día Siguen Esos lazos de amistad Muy estrechos De pronto Con la que así No hubo tanto Digamos Acercamiento No O sea No por malo No por malo Sino con Consuelo Ya era distinto Ya uno estaba grande Yo no estaba grande Ya ellos más Prácticamente Vivían Era en Bogotá Ya uno trabajaba Ya viajábamos Era muy Muy distante La relación Y con ella Porque prácticamente No No pude compartir A diferencia de ahora Que mi papá no está O sea Yo ahora hablo más Con ella Conversamos Así sea por redes sociales Pero hay un acercamiento más Pero yo en un momento De eso Paré allí Y me fui a descansar Al mar Pero tenía la canción De Juancho y Doménez Latente En la imaginación En la mente Y cuando yo llego Al mar Que el lago me da Por la cintura Cinco de la tarde El sol se estaba Despidiendo Y dije Aquí está la canción Miraba el horizonte Donde se oculta el sol Dije Epa Se fue Por decirlo Metafóricamente Que se vaya a la distancia Y miré la luna Que despuntada Y que venga la unión De ellos dos Y fue el punto de partida Me regresé al kiosco Ese mismo día Hice la composición Y ya tú ves Como yo voy adornando La canción Con lo que la gente decía A quien hay que pedirle Para decir el santo Que la gente aclama Eso era narrar Justamente La necesidad popular La necesidad de un pueblo Que yo convertí en canción Pero una vez terminada La canción Lo más gracioso Para mí es el momento En que yo se la entrego A Diomedes Porque Diomedes Iba a tocar El sábado de gloria Allá en En una caseta Grandísima Que hacían allá En Tolú Y yo Con un casetcito En la mano Pero yo Yo nunca He querido usar Mi Digamos Mi investidura De compositor Para entrar a un sitio Claro Ojo que yo soy Roberto Calderón Y eso nunca me gustó Y yo mejor Compro mi entrada Y entro Pero llegué a la puerta De esa caseta inmensa Con tanta gente En la muchedumbre Yo no sabía Ni cómo comprar la boleta Para entrar Pero yo tenía el caset Para entregarse A la Diomedes Listo Llego allá Afortunadamente Jaime Pérez Paró Iba entrando En la carrera Y me vio Oye Roberto ¿Tú qué haces aquí? No Esos manes Mandan más Que el dueño De la caseta Entro yo a buscar A Diomedes Allá al fondo De la caseta Allá fuimos Con Jaime Pérez Pero había un pico Sonando Y yo le entrego El casete Busca una gradadorita De esas periodistas Y la mete Y no escuchaba Se fue Se paró Se fue parando Y se fue de lejos Lejos Y allá lo vi Ya cuando gritó Emocionado Esta es la canción ¿Cómo se llama Ganar el francoro? El CD se llamaba Ya lo tenían montado Se llamaba Páginas de Oro Páginas de Oro Ahí mismo Le cambió el nombre Eso fue una locura Yo salí de allí Emocionado Un encuentro Con Y después Vino la unión Con Juancho Y hace poco Ya se fueron A grabar Vayan a tostón allí Estamos a nombre Del gigante Del hogar Gigante en economía Donde está Todo lo que necesitas Para tu hogar Gigante del hogar Gigante en economía Y también estamos A nombre Del doctor Norman Blanco Uno de los mejores Cirujanos Plásticos De la ciudad De Barranquilla Para Colombia Y el mundo El cirujano De las personalidades El cirujano De moda Si quieres cambiarte Las prótesis Si quieres De pronto Eliminar Algunos gorditos Que no te gustan De tu cuerpo Te lo recomiendo El doctor Norman Blanco También estamos También estamos a nombre Del hotel By Hours Las Américas En Bogotá Un hotel por horas Para que no pagues más Si vas a durar Cinco horas Solamente Tienes que pagar Cinco horas No todo el día No todo el día Puedes llegar A la hora Que tú quieras Estás súper cerca Del aeropuerto Internacional El Dorado Cuando nosotros Empezamos a buscar Canciones Para esa grabación Alguien me dijo A mí En el colegio La industrial Hay un pelado De la junta Que compone Muy bien Tú preguntas Allá Quién es el que Es compositor Y lo descubres Y así fue Yo entré Al colegio Y Y de casualidad Encontré La gente En recreo Y eso Y me dijeron Aquel que está allá Es Diomede Él es de la junta Él Él compone Muy bien Así fue Entonces Resulta y pasa Alí Que Que Diomede Me da primero La canción El 26 El 26 Es una que grabó Él mismo Con Hay el 26 Del mes de mayo Entonces A mí me gustó Mucho esa melodía Y como cantaba Él A mí me impresionó Diomede Cuando me entregó Esas dos canciones Que me impresionó Como cantante Claro A pesar que Nadie Nadie tenía fe En él Más bien Le cerraban Las puertas Entonces Analizando yo La canción Dije Esta canción Pues Habla de la La vida De Diomede Esta canción Es para cantarla Él mismo Nosotros No nos gusta Esta canción Y no tiene otra Y me dijo Hay otra canción También buena Compadre Y me cantó Cariñito De mi vida Y dije Esa es la canción Pero cuando yo Le muestro A Rafa Las dos canciones Le gusta El 26 Ahí tuvimos Que definir Y dije Mira Es que esta Le luces A Diomede Está narrando La historia Claro Y así Hicimos Cariñito Y esa canción Hizo a Diomede Como compositor A Rafa Como cantante Y a mi persona Como acordeonero Abrió las puertas Vallenatos Con Ali Vallenatos Con Ali Con el dos veces Ganador Del premio U para Wars Categoría Mejor locutor Del vallenato En Colombia Ali Guerrero El Guerrero Del vallenato Rafa Hablemos De los hermanos Siempre hay Un hermano Con el que uno Se lleva mejor Que es el Con pinche El parche Siempre hay Un hermano Con el que De pronto Uno tiene Roces Y hay Un hermano Con el que Tiene competencia De pronto Ustedes Hay varios Cantantes O sea Me imagino Que de pronto Puede haber Un poquito De cada cosa Bueno mira Vamos Bueno Vamos así Para que no se me olvide O sea La competencia Siempre lo he dicho Y eso está claro Para todos Que la competencia De nosotros En el vallenato Somos nosotros mismos Porque no toda familia Tiene siete Ocho cantantes Que creo que somos Y cada uno Tenemos que luchar Por salir Por llevar la bandera De mi papá Claro está Pero haciendo un estilo Que te reconozcan Por tu nombre No solamente Que nos quedemos Sembrados En que tú eres El hijo de Dios De relación De relación Con Martín Con Moisés Que hoy desafortunadamente No estaba Y ahorita La casualidad Estaba leyendo En un tiktok Eso Que O sea La muchacha Que escribió Fue uno ya En la red No sabe No sabe Si es mujer Si es hombre Si es joven Si es viejo De relación Con Rafael Santo Ni se diga Yo siempre lo he dicho A boca llena Que Rafael Santo Que Rafael Santo Es mi segundo papá Y bueno Es que cuando son tantos Ali Yo a veces veo peleas De casa Que son dos o tres Ahora acá Casamos Somos 21 O sea Llevarte bien Con todos Es Es una cosa Que sería de loco Al contrario Yo creo que hay hasta Que pelea Para eso Para que se fortalezca La amistad Si has peleado Con alguno De tus hermanos Por el que oye Con varios Con varios Hasta con los que yo Te puedo decir Que quiera También se pelea ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con quiénes Hemos peleado como mil veces Y mira que fue la primera Que nombré Como mil veces Con 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 varios Con varios Bueno ¿Cómo te la llevas Con Luis María Mariano Con Lili Excelente Excelente Yo creo que ese roce Desde pequeño Yo los vi crecer Ya yo estaba un poco Más grande Sin decir que yo estoy viejo Pero yo estaba un poco Más grande Y para mí Por eso te digo Moisés para mí Era como un hijo Luis Mariano y Lili También lo son Pero era El acercamiento Que era con Moisés Pero excelente Excelente todo Bueno Me imagino que te pegó Muy fuerte La muerte de Moisés Fuertísimo Todavía Porque la diferencia De la muerte Dios no quiera Y no vuelva a repetirse Eso en la vida De nosotros Ni en los que cantamos Ni en los que no cantamos Pero nosotros Tenemos un riesgo latente Sea en carretera Sea en avión No en yate Sino en chalupa Pero lo de nosotros Se espera Pero lo de Moisés Que no tenía nada Que tú te diste cuenta Que lo que fue Fue hacer Como decimos aquí En la costa Un mandado Y no regresar Es más duro Golpea La edad Todo También la muerte De Martín Elías Muchísimo Muchísimo Nosotros éramos Muy apegados Desde pequeños Y era un lazo De amistad Que Martín Era el padrino De Luzcar Y de mi hija Y son cosas Que tú no te esperas Yo lo dije En un otro programa Que lo de mi papá Nosotros vivimos Toda la vida Esperándolo Que ya cuando llegó El momento Ya yo estaba Como puede sonar Niñería Que decía No mi papá Es como un Highlander O sea mi papá Ya se muere De 200 años Y no era así Pero tú estabas Siempre prevenido O con mi papá Mira esto Mira lo otro Pero lo de Martín Y mucho más Te digo lo de Moisés Porque lo de nosotros Está latente compadre Nosotros salimos Arriesgando Nuestras vidas A diario Prácticamente Pero Pues Dios sabe Cómo hace sus cosas Y fueron Fueron su Fue Fue agradecerle Queda perdón Queda solamente A agradecerle Que nos los prestó Y compartimos con ellos Hace algún tiempo Entrevisté a Luis Percuello Gran colega Gran amigo ¿Por qué se ríe? No porque yo sepa Onde va eso Pero yo no fui Luis Percuello Me confesó Que Uno de los hijos Del cacique De la junta Diomedes Díaz Le había soltado Los perros Por DM Como dice La canción De Diego Daza Por mensaje Directo En Instagram A su esposa Usted no tuvo nada Yo le voy a responder Como diría el papá mío Yo soy incapaz De esas vagabundinas Yo escuché Yo escuché Yo lo vi en el programa Pero no compadre Luis Percuello Sabe que es más Mi esposa Es amiga De Vivi Lo cual también Les mandamos Vivi Torres Saludo Un gran saludo Y que hay una hermandad Un respeto De amistad De familia De colega Luis De mis artistas De mis cantantes Es Luis Percuello Usted conociendo A su gente A su tribu Los días ¿Quién cree que pudo ser? No compadre Lo que sí sé yo Que es Rafa El de Jesús El gladiador No fue Que no haga otro Lo que no hago yo Exactamente Bueno Rafa ¿Qué pasó? Estábamos hablando Ahorita Fuera de cámaras De Dos éxitos Impresionantes Que tuviste Al arrancar Tu carrera Estamos hablando Del año 2002 2002 2003 Me tiene tramado Y luego Soy morenito Arrancaste con todo Después Rafa Se desaparece Como cuatro años Cinco años ¿Qué pasó ahí Rafa? ¿Por qué? Bueno Ahí se le dan las gracias A Dios por todo eso Menos mal A veces es mejor Que tú los golpes Los recibas Joven Porque te da tiempo De enmendarlos Y de enderezar el camino Y fue una experiencia Muy bonita La cual Mira que yo Aquí tras de cámara Te comentaba Yo a esa persona Tengo que agradecerle Le agradecí ayer Le agradezco Y le voy a agradecer Mañana Porque Eso hace Prácticamente Dieciocho años Por decirlo Veinte años Pero yo sé Mi compadre Mi compadre Yohan Yohan Alemán Al cual se le va a agradecer Toda la vida Pero bueno Ya se superaron Esos impases Volvimos a la música Con Ricardo Ramos Dos CDs También En ese entonces En ese entonces Estabas Con Ricardito Con Ricardito Hicimos dos CDs Ya cuando superamos Todos los impases Después vino Dolcey Un CD Después vino Hace poco Tavo Sumoso Un gran compositor Un gran acordeiro Y cada uno Fue dejando su huella Fue dejando su huella Aquí Construyendo Ayudándome a construir Esto Y hoy estamos Con José Sánchez Yo le voy a Hacer preguntas Rafa Usted me responde Se vino la vaina Yo sabía No, no Le voy a hacer Una pregunta Le voy a decir Nombre Y usted me dice Qué significó Cada persona En una palabra O puedo decirlo No, no Puede Extenderse No se preocupe Diomedes Díaz Mi todo Aunque mi mamá Se pone celosa A veces El camino A seguir Rafa Es que yo Antes de ser hijo Yo creo que yo hubiese Sido también Diomedista Antes de ser Mi papá O sea Yo a mi papá La admiro En todo Hasta el Trato de hoy No, no, no Ni siquiera acercarme A lo malo Que pudo hacer Porque mi papá No fue una persona Y los artistas Así de la talla De mi papá Que nacen para eso Hay que aceptarlo Con lo bueno Con lo malo Y tú eres El que tiene que sacar Lo que tú quieras Luis José Villa Mi amigo Ricardo Ramos No, es que con Ricardito es una rumba Ese es un padre Ese es el amigo Pero de parranda Tavo Sumosa Excelente compositorio Acordionero José Sánchez Bárbaro Ese es el hombre El diomedazo Ese es el que voy a llevar En mi corazón Ese le ganó Un pedazo de corazón A todo Se lo robó Se lo robó Se lo robó Y te un pedazo Muy grande ¿Te sientes Rafa En tu mejor momento? De todo lo que hemos trabajado Con Paralí Han llevado experiencias Muy bonitas Pero creo que hoy Con la madurez El pasar del tiempo Ya hoy se miran Las cosas Desde otra Desde otra dimensión Con familia Tener que ya La vida no es para mí Solo Yo creo que sí Yo creo que sí Estamos trabajando Para ser mejor aún Porque la canción salió Pero nosotros venimos Con un CD muy maduro Muy maduro Estamos trabajando Para cosas grandes No solamente para Para vivir de la música Sino para hacer Un nombre en la música Me acuerdo yo Que me llama Mira que yo Te necesito Y yo salgo corriendo Yo sabía que él iba a grabar ¿Me entiendes? Entonces yo salgo Con mi guitarra Y mi cuaderno de canción Y me voy para la casa disquera Y él cuando me ve Me dice No señor Ponga esa guitarra Y ese cuerno Que yo no quiero Oír nada De lo que traiga ahí Y yo me preocupé Y yo Mierda ¿Qué pasará? ¿Qué pasará yo? Yo lo que quiero Es que usted me haga Un favor a mí muy grande Usted sabe que yo Ya yo no hago Que componerle a Patricia Desde que me enamoré de ella Y mira ahora ese problema Que tengo con ella Usted sabe lo que está pasando Ya yo hice el cóndor El hidro El regreso del cóndor Es el arte Yo a ti Estaba en primera cana Ya usted sabe Yo quiero que alguien Como usted Me haga una canción Con respecto a lo que Me está pasando con mi mujer Pa' ver Él nunca me dijo Pon esto Pon esto Pon esto Pon esto Te verás Hágame una canción Pa' ver que pasa Además Hizo así Son las 10 de la mañana Le doy 24 horas Mañana estoy aquí a las 10 Si la canción me gusta Se la grabo Si no No le grabo más Mierda Y salgo yo Como volador sin palo Con ese mundo Y esa preocupación A pensar Hacer una canción Bueno gracias a Dios Me fui Me encerré en el cuarto Donde yo estaba en Bogotá A pensar en Dios me decía A pensar en esa situación A poner Como que Cosas de él Que me he hecho Pero que salieran de mí Yo soy una persona Que como compositor Me gusta componer En primera persona O sea La canción la hice Como si me estuviera pasando a mí ¿Por qué? Porque las canciones Siempre tienen Para mí tienen que estar En el presente ¿Por qué? Porque cualquiera Más adelante las puede utilizar Y cada quien Vive su vida sentimental Y las vive en el presente Hermano Así fue Ya a las 24 horas Venía yo con una preocupación En esa buceta Ay Dios mío Puede ser que esta canción Le vaya a gustar a ese hombre Pero que va Cuando ya Llegó Fabián Pásenlo Yo pasé para mi estudio Ah que fue lo que me trajo Cuando yo comencé Que ese tipo hizo así Que yo le vi Que se le pararon los pelos Y se le puso una lágrima aquí En uno de los ojos Que dice No vea Esa es una canción Es uno Eso es lo que yo estoy esperando Esta Iván Zuleta Vaya Monta esa canción Pila Hágame la pita Una vez que eso va Se siente cansado Con sueños Sin energía Quiere mejorar Su vida íntima Tómese media Media copita De Mascan Y estará Como Toyota nueva En carretera destapada Pidiendo vía Pidiendo vía Pídalo ya 320-695-5000 En cualquier parte del país 320-695-5000 O lo puede comprar En droguería Javi Carrera 49-C79-225 Los primeros 20 suscriptores De nuestro canal De YouTube Que lo pidan Van a recibir Gratis El gel sensual De Mascan 3 en 1 Lubricante Retardante Y excitante También estamos A nombre De la reina 98.6 La emisora Del vallenato En Barranquilla Y también hace posible Nuestro programa Piqueria Disco Bar Cuando quieras Disfrutar Del mejor Vallenato Piqueria Súper Recomendado La casa De los artistas Da la casualidad Para los que no conocen De pronto Valledupar Que el estudio De Omar Geles Hoy en día De Rolando Ochoa Queda a una cuadra De la cárcel Donde estaba Dios menos Entonces Yo salía Entraba al estudio Salía a la cárcel Iba y venía Iba y venía Y como le mostrabas Tú las canciones Se las llevabas En una grabadora En casete En casete Él por ejemplo Esa historia Que tú cuentas Que fue verídica Él me entregó Pidiendo vía En un casete Vaya monteme eso Yo me encerré En un apartamentico Que yo tenía En el San Joaquín Rarru Rarra Lo que es la Lo que la ¿Cuánto demoraste Huancho Montando la canción? Yo me tiré como 4 o 5 horas Pero yo solo Encerrando en el apartamento Y además Que no es un Me siento jovencito Pidiendo vía Fue la primera Que me dio Claro Que no Que esas canciones Así como apambichadas Así como de esa Vía Ni son paseo Ni son merengue Ni son Entonces tienen una Y yo digo No joda Por donde le meto El diente Yo estaba Pero mira Lo que era La La fuerza De la oportunidad Yo le monto Finalmente le termino Montando esa canción A Diomedes Como quedó en el álbum Y yo considero Que de las canciones Que identifican A Huancho De las Prie O sea Que marcan Una pauta En el toque De acordeón Es pidiendo vía Así como se la entregué Él me llamó A las 3 Cuando yo le mandé El case Oiga Me llamó el celular Oiga Me hizo recordar A Roy Me dijo Así me dijo Y ese hombre Que le hablaba a uno Alí Tú que sabes Ese hombre Le hablaba a uno Y quedaba así Con la Con la bala Aquí Estaciado Enpeliculado Se critica mucho Rafa Que La gente joven Los nuevos talentos Del folclor Están haciendo Muchos rencauches Que se graba Muy poca Canción Inédita Y se dice Mucho también Que esta respuesta Es de la verdad Todo Es que si uno Graba vieja Es malo Si uno graba nueva Es malo Si graban la nueva Ya no sirve Y si tanta es la vieja Es porque ya la grabaron Pero Pues yo te voy a hablar Por mí Porque nosotros Tenemos Un cultivo de canciones Infinitas De mi papá Que si no las canto Llega una fiesta Y no las canto Es malo Y si mañana El que va a ver el video Dice que nada más Canté Las de mi papá Yo creo que esto Es por época Esto Hay una generación Que hemos venido Creciendo Hay una Que viene saliendo Ahora Porque bueno Yo tengo ya En esto que Veinte Dieciocho años De estar luchando Y de estar luchando Con padre Y Pues para los gustos Los colores O sea Darle felicidad A todos Es imposible Hablan de mi papá Diría mi papá Hablaron de Cristo Ahora que no Habla Entonces mira El éxito Mira que día Conversamos Mira el éxito De Rafa Pérez Mira el éxito De Oscar Gamarra O sea Tocan en pila Y cobran bastante Y ajá Rafa ya Ahora sí Se le dio De su éxito De él Y ahorita Gamarra Sale con un éxito Y ya Se hizo la música Y se le olvida A la gente Y no escribe más Bueno Rafa comienza A cantar Descubre Que tiene talento Para el canto ¿A qué edad? En el baño Como a los diez A los diez años Claro Y me encerraba La misma historia Así que echaba Martín La hacía yo Yo me encerraba ¿Te acuerdas De los equipitos Que se le arrancaban Los bafles? Sí, claro Bueno La extensión no alcanzaba Pero como el cable Tenía era más larguito Entonces yo Descerraba Me metía un baflecito El baño Y ahí enganchaba yo Hasta que Una vez Mira Martín Martín Sabía Porque nos contrataron Para cantar una parranda Acá en Barranquilla Yo lo invité Martín Mira Él fue el que le hizo a Tío Ebe Cuando yo llegaba A Llevar Rafael Jesús canta ya Pero él le da pena A él le da pena Decirte que él canta Y la primera Concierto mío Fue en Guacamayal Magdalena A mí no se me olvida Y más nunca Más nunca podía Nunca cantar Guacamayal O sea Rafael de Jesús Como tal Yo fui con la familia De Homedes Eso podía tener yo Mucho 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 15 años En ese tiempo ¿Cómo le fue con su tío Elber? Súper bien O sea Ese es No para mí Tú puedes traer aquí A casi todos los que cantemos Creo que excepción santo El primero fue Dionisio Después fue Dios Médesus Después fue Martín Después fue mi persona Después fue Hélder Y esa es la universidad De nosotros Ni siquiera el colegio La universidad Porque de ahí De a partir De todo lo que nos enseñó Mi tío Elber Y de todo lo que él apostó Por nosotros Es que hoy Estamos nosotros Donde estamos Unos más allá Unos más abajo Unos en el medio Unos nos hemos mantenido Otros han bajado Otros no han subido Otros han subido mucho Pero gracias A Elber Día Y eso te lo van a responder Todo Y el que no te lo responda Pero ahí comenzó A ganarse los primeros Pesitos O no Y lo peor del cuento Era que no sabía Era bastante o poquito Pero a mí me tocaba Traerle a mi mamá Para que no me regañara O sea yo en ese tiempo Me ganaba 100 mil pesos Compadre Y yo tenía que hacer Tripa Y corazones que dicen Para poderle traer A mi mamá No pero 20 mil pesos No mami Que esto te lo estoy regalando Yo mentira Yo me gastaba El resto en bus En bus Viajando Pero agradecido Con mi tío De por vida En la música O sea 50% Yo se lo debo a él Rafa ¿Qué recuerda De su papá? Una conversación De pronto Una situación En especial Que cuando se acuerda De él Se le viene a la mente Muchas Muchas Mi papá Una vez dijo Una frase Que a mí me quedó Muy marcado Y por eso Creo que ese día A mí se me activaron Las alarmas La fuerza Y ver lo que fue pasando Con Martín Nos estábamos tocando En el pilón Magdalena Llegamos Mi papá Primero Dijo No déjeme tocar Porque primero Tocaba yo Porque Martín estaba tocando En una discoteca Aquí cerraba Éramos los tres Mi papá Martín y yo Y mi papá Ha dicho De un momento a otro Le pagaron una tanda Y me tocó esperar La otra tanda Que tocó él Me dijo No Tocó yo Yo no le iba a decir Que no Papi mira esto No tienes hasta un suéter Coge un suéter Aquí lo tienes Tocó con un suéter Fuxia Me acuerdo yo Que me lo acababan de regalar Mi papá De un momento a otro Dice No 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 Tú sabes cómo salía Estos maricones Que tal cosas Que quieren estarle robando Y dije Carajo O sea Mi papá la va a jugar Con Martín y conmigo Entonces sale No Entonces Cuando ya dijo Lo que dijo Dijo A excepto A excepto De Silvestre Muchas más Y muchas más Y muchas más que me dijo Aparte Ya no en la tarima Que me hicieron Me hicieron Todavía valorar Más esta profesión Rafa ¿Qué le gustaría Decirle a su papá De pronto Que piensa Que le hizo falta? Muchas cosas Salir Pero más que todo Tenerlo Tenerlo Así como te di O sea Que hoy Le llevara yo Esa canción A mi papá Decirle Mira lo que estamos Siendo Aquí están tus nietas Porque es que Cuando Luzkari nace Mi papá apenas Tenía como tres meses Cuatro meses O sea Mi papá muere Y Luzkari estaba embarazada De Luzkari Entonces poderle llevar A mis hijas Que compartiera O sea Mis hijas Viven orgullosas De su abuelo Rafaela la chiquitica ¿Dónde va? Dice Yo soy la nieta Del cacique La junta Ella no dice Yo soy la nieta Del cacique De la junta Entonces para mí Eso me llena De un valor Y también a veces De sentimiento De sentimiento De no haber Que ellas pudieran Compartir con mi papá Diez años Sin tu papá Y sigue sonando Como si estuviera vivo Como si hubiera lanzado Un álbum Este año Ali Mi papá De mil frases Que ella ha dicho En su vida Hasta la altura Que vamos Del 2023 990 Se han dado Y él dijo Si yo supiera Que yo voy a servir Más vivo Que muerto Y mira lo que está Ahora O sea Sigue más pegado Que nunca Y con el respeto De J Balvin De Maluma De Carlos Vive de Chakir Y yo digo Esta señora Abrazaba Y se moría Entonces Esa grandeza No es solamente Ni siquiera En lo musical Sino en lo que Dejó mi papá En sus seguidores En las personas Gustavo Gutiérrez Tuve el placer De entrevistarlo Me dijo Me dijo Ali Yo dejé De componer Porque Sentía Que ya La letra De mis canciones No cuadraban Con la época Sin embargo Esas personas Que Dios Le ha dado Esa musa Como a él Como a tu papá Pienso Que se adelantaron En el tiempo Y yo decía Bueno Sin medir distancia Sigue sonando Cierto Camino largo Sigue sonando Temas de Gustavo Interpretados Por tu papá Tú eres la reina Ven conmigo Amarte más No pude Son situaciones Que se dan a diario Y que Cuando irán a pasar De moda No sé Pero Es algo Que de pronto Ha trascendido De generaciones En generaciones Los pelados Puede que comiencen Con reggaetón La parranda Hoy en día Las fiestas Verdad Pero a eso De las 3 de la mañana A 4 Van al vallenato Con Paralí Eso que piensas Tú lo pienso yo Y yo he llegado A una conclusión Para mí Antes era más difícil Componer Que ahora Era muchísimo más difícil Yo creo que Ahí es donde está La 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 picardía Esa Esa intención De esforzarse más Por hacerlo Ahora hay muchos medios Ahora hay muchos medios Si tú te das cuenta Ahora Hay canciones Que son de 3 y de 4 Pero eso también Lo lleva a la misma industria Tú que estás en los medios Tú sabes que la misma industria Exige Cosa Y hay esa mezcla De la que tú dijiste Al final De los muchachos De ahora Mis hijas Les encanta El vallenato Pero mis hijas No tienen un artista Vallenato Tienen un artista Reggaetón Y se saben Todas las músicas De su abuelo La música De su tío La música De Silvestre De Silvestre De Peter Pero Ya va relacionado Porque ya es otra generación Y hay muchos compositores Lo que pasa Es que te lo dije En un principio Yo tengo canciones Por ejemplo Por ejemplo La canción Del diomedazo De José Y hay otra canción En el CD Que parece que fue una canción De un chiche maestre Y a mí me encanta Porque esa es la temática Y los acompañamientos Que a mí me gustan Que tengo una canción Y de pronto El pelado Pero tú Hay veces que llegas Un quinceañero Hay veces que llega Un quinceañero Y toca fulanito Y foco fulanito Pero cuando yo llego A las 3 de la mañana Que deje el vallenato Que yo supongo Que cuando me abren La cortina Para yo subirme A la tarima Que van a encontrar A los papás Están los pelados Y está el peladito Emocionado Y de pronto Se sabe la canción De mi papá Más que yo Tú les puedes Dar el micrófono Y te la cantan Tal como es Y la cantan Más duro Que el reggaetón Que se acaba De bajar la tarima Entonces son canciones Que a través del tiempo Quedaron Sin desmeritar Como te digo Ahora hay unos excelentes Compositores de ahora Pero hay mucho más medios Ahí Por ejemplo Antes le componían A la luna Una canción A la luna Quería que hay ahora De moda El celular ¿Verdad? Claro El iPad La tablet ¿Por dónde te comunicas Tú con la luna? Antes Tú mandabas el papelito Pero ahora tienes Algo por donde escribirle Entonces eso Es normal Tú no puedes salir A escribirle a la luna Ni puedes decir Que le diste una serenata A la novia tuya Y vive en un edificio De 15 pisos Porque es mentir Entonces eso Compadre Para todos los gustos Los colores Vuelvo Y le repito Diría el CD De Juan Vallenatos Con Ali Si yo creo Hay muchos factores Ahí Primero esa forma De cantar De Diomede Que hace como hacían Los cubanos Le llaman el rubateo Se acelera El compás Se atrasa Juega con el fraseo Ese carisma De él Esa entrega Espiritual De su alma De su corazón En la tarima Eso Eso se transmite Yo diría Más bien Que Diomede Tenía como Un fluido divino Que le vendía Se lo mandaba Jesús del cielo Hacia su cabeza Lo volvía angelical Lo volvía profético Lo volvía Un verdadero ídolo Entrañable De la multitud De todo un pueblo Y Y eso Contra eso No se puede competir Para mí Es la figura Más desgollante Más grande Que tiene el vallenato Se llama Diomede Díaz Para los que les gustan Las plantas Allí encuentran Las mejores Las más hermosas Para decorar El jardín De su casa Para decorar Su oficina Su apartamento Y también Encuentra Las vitaminas Los fertilizantes Encuentra todo Para fumigar Para mantenerlas Siempre hermosas Vivero Las fuentes También Hace posible Nuestro programa Vallenatos Con Ali El doctor Pedro Santiago El mejor odontólogo De la ciudad De Barranquilla Si quieres Hacerte Un diseño De sonrisa Si necesitas Un tratamiento De ortodoncia Te lo recomiendo Pedro Santiago En iVox En iVox Store La tienda De los artistas En Cartagena Encuentra Celulares Tablets Apple Watch Manos libres Macbook Y cargadores Todos nuestros productos Son 100% Originales Envíos A cualquier parte Del país En nuestro laboratorio Somos expertos En reparación De iPhone Y Android Con equipos De última tecnología Me mandan a buscar Cuando eso no había teléfono Oye, Dios es grande Oye, le voy a contar Sale Diomed Diomed Emputado Porque A veces se embotan Estaban en las grabaciones Y tocando Se te nota La mirada Por amor Que fue la que Y la felicidad Ninguna de las tres Anda, sí Salió Bien De ahí de las 50 Te acuerdas Cuando te quedaba Tú conocieras Cuando era El estudio de la Sony La 53 Por Chapinero Con 16 Por ahí Sí, 16 Bueno, cuando La época dorada De la Sony La CBS Resulta Sale Juacui A la avenida Las Palmas Que es la 57 Hoy se bajan El difunto Nenón Oiga Mucha casualidad Búscame a coche De un teléfono Público Que en Bogotá Antes había muchos Y me llamaron Yo estaba ahí Porque yo estudiaba Era en la tarde En la administración De empresa Que te vengas Para acá Para la zona Y yo llegué Ya Coloacho No estaba ahí Porque se había ido Estaba el conjunto Oiga Y voy grabando Se teniendo Tenía mirada ¿Qué coge el otro? Cuando me iban Era tres Yo dije No, 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 no Yo me voy de aquí Y mire Que hubo gente Que la gente Es casquillera Un maestro Y tú te acuerdas Que encabeza La felicidad perdida Claro Y aparte eso Con una monedita De lado a tres Invitado especial Entonces es que aquí La gente Le dañaron Los sentimientos Al maestro Colacho Claro Y es que el que tenía Que comenzar Era él Cuando eso era el EP De lado A O sea La primera canción De lado A Era la tuya Y la tercera también O sea Por amor De Marciano Martínez Y fueron palos todas Y como se llama Y se te nota en la mirada Que fue un palo Imagínate Vallenatos Con Ali Durante este trasegar Que yo tengo Que no es ni uno Ni dos Ni tres años He escuchado algo Y es De acordeoneros Que han sido Compañeros de ustedes No lo digo por tu caso Pero si de pronto De algunos hermanos tuyos No es que ellos creen Que como son días Se van a pegar Y no hacen promoción No van a las emisiones A los diferentes medios De comunicación Si crees que pasa Rafa A conciencia Ya compadre Mira nosotros Como te lo dije Nosotros yo respeto Mucho a mis hermanos Y cada quien En lo suyo Nosotros tenemos Una herencia musical Muy grande Y un legado Al cual defender Que tenemos que defenderlo A capa y espada Pero bien defendido Y en ese bien defendido También abarca Ser nuestra propia historia Yo soy de los que Me he esforzado Mira yo tengo Dos hermanos A los cuales Respeto mucho Musicalmente Que son Rafa el Santo Y Hélder Y te voy a hablar Precisamente Del caso de Hélder Yo soy fanático Hélder Y él lo sabe Desde que grabó Su primer CD Porque creo que Pensamos En él Llegamos al mismo punto Si nosotros Somos hijos de Diomedes Y podemos ganarnos La vida Toda la vida Cantando canciones De mi papá Pero hermano Aquí hay algo Que hoy Hélder Dayan Hoy es Hélder Dayan Ya él es Hélder Dayan Ya si tú le quieres Poner abajo El hijo de Diomedes Y ya eso Ya quién es Hélder Dayan Pero el Hélder Dayan Es Hélder Dayan Mucho Mucho Más difícil Más difícil Aceptación Para las personas Porque es que Mi papá No hay nada Que tacharle Lo musical Nada Todo lo hacía excelente Yo creo que fue Fuiste tú Donde Farid te responde Que hacer algo De Diomedes No había por dónde Hacerlo Entonces imagínate Si lo está diciendo él Que se deja para uno Que todo Ah que camina O sea nosotros Nos critican Que camina como el papá Que se mueve como el papá Que se peina como el papá Ya ¿Qué hago? Entonces para mí Esa pregunta que tú me estás diciendo Al contrario Es más difícil Pero que compañero Lo haya dicho Yo te digo que los míos No fueron No, no, no Por eso dije Que no era tu caso Pero sí Sí de pronto Varios acordeoneros Me han expresado eso Que de pronto Algunos hermanos tuyos No nosotros somos días Por eso nos vamos a pegar O sea Y no fue el caso De Martín tampoco Porque Martín Fue un luchador Hélder Dayan También la ha luchado Se han mostrado Visitan los medios Cada vez que sale Un trabajo Pienso que Que sí tiene razón Rafa en lo que tú dices O sea De pronto Le van a exigir más Al hijo de un grande Como Diomedes Díaz Como Beto Zabaleta El caso de Feyo El caso de De tu sobrino Martincito Martincito Claro Le han dado duro A Martincito En las redes sociales Pero está tapando boca Exactamente Que se ha ido preparando Y ya lo va a sonar Va a sonar Va a sonar Que yo lo voy a decir Porque lo dijo Florinito Y lo dijo Florinito Rafa Pérez lo dijo Lo dijo Y lo han dicho varios Mira ya Rolando Le dio un espaldarazo El morre Fue el primero Que creyó en él Y ya hoy San Martincito No le está robando Nada a nadie Él lo lleva en su sangre Con ese abuelo Y con ese papá Que tú Alí Créanlo Que si él se lo propone Como se lo está proponiendo Y no No va a desfallecer En el intento Él va a llegar A lograrlo Yo no sé Si muy lejos O en un tiempo Muy cercano Pero de que llega Llega Vallenatos Con Alí Dios me dio Un día cualquiera Me llamó Oiga primo Y usted no me piensa Dar una canción A mí Primo Pero si usted no me iba a pedir Una canción Yo le dije a Huaco Que lo llamara Que vamos a grabar Dentro de poco Venga se pagaban De tu lloro El Royal Ajá Y para allá me fui Y Primo ¿Qué tiene por ahí? Entonces Ya comencé Le comencé a talarear Le canté como dos Y enseguida Llamó Ellos eran Llamó a Rodolfo Castilla Llamó a Rodolfo Escuchen esto Cocha Ven Y comencé a cantarle Destino Destino Porque nublas Mis ojos Ay yo no sé Cómo voy a vivir Si a la mujer Que quiero Y adoro No soy yo Quien la hago Sufrir Cuando hizo así El libro Es ahí Es ahí Esa es la canción Y ahí Ya comenzaron A escucharle La introducción Prácticamente Quedó montadita Bueno Y esa canción ¿A quién se la hizo? ¿Quién lo inspiró? Eso es lo grave De decirlo Hombre No A A esa persona Que yo le compuse Varias canciones Un día Cualquiera Le dije Que este amor No se acabe Mira que tenemos Un pelado Tratemos de salvar El matrimonio Y tal Pongo un grado De arena Que yo pongo dos Ni un polvorín Con La última Y nos vamos Cuenta con El patrocinio De Contri Licores 20 años Cumple Contri Licores Siendo el mejor Sitio Para disfrutar Los fines De semana Si quieres Parrandear De verdad Te esperamos En Contri Licores También Estamos a nombre Del restaurante Caimán Express Donde consigues El bocachico Frito Hitzado Sin espinas Y también Bocachico En cabrito Sin espinas Solamente Lo consigues En Caimán Express Además tenemos La más deliciosa Comida de mar Cuando vengas A Barranquilla Te recomiendo El hotel Continental Plaza Un sitio Espectacular Ubicado al norte De la ciudad Con habitaciones Super cómodas Excelente atención Y precios Increíbles Y esta parte Del programa También la hace Posible Oficaribe Estos muebles Espectaculares Que tenemos En nuestro programa Son de Oficaribe Tiene todo Lo que necesitas Para que tu casa Se vea hermosa También para que Tu oficina Cuente con Todo lo que Necesitas Diseñamos Los mejores Muebles Los mejores Espacios En Oficaribe En esa época Me acuerdo que Diomedes Tenía una cantidad Un anillo De seguridad De seguridad Tanto folclórica Como de seguridad Seguridad Entonces Era muy difícil Que Diomedes Le grabara A uno Si no teníamos El tiempo Disponible Ya De quedarse Una semana En Bogotá Que él llegara Y lo viera Uno allí Etcétera Pero Dios Tenía un plan Y yo me acuerdo Que yo llevo Al Al aeropuerto De aquí Ernesto Cortizo Y me encuentro Con Diomedes Casualmente Y me dice Oiga maestro Yo Quiero grabar Una canción A usted Y yo También Yo no me quiero Morir sin Grabar una canción A usted Ya la había Escuchado Por supuesto Imagínate El amor Es más grande Que yo Cualquier momento O sea Todas las canciones Que habían pegado De los grupos Anteriores Y yo también No me quiero Morir sin Que Diomedes Me grabe Usted ¿Puedo dónde va? No, yo voy Bueno ¿Usted nos Podemos ver Allá en el En los estudios De sonidos Claro que sí A las 5 de la tarde Nos vemos allá Porque él sabía Que Que tenía Un anillo Allí Que no dejaba Que muchos Muchos se acercaran ¿Verdad? Efectivamente A las 5 de la tarde Llegó Diomedes Y enseguida me abrazó Pasó el anillo El primer anillo Y el segundo anillo Conmigo abrazado Y llegamos allá A lo que es El estudio Como tal A la consola De grabación Y tal Estaba la gente De Sony Y todo el mundo La cúpula De Sony Music Y todo el mundo Cada vez que Dios Me iba a grabar Pues todo el mundo Estaba allí De la compañía Cuando llegó Conmigo abrazado Me dijo Bueno Gabriel Muñoz Al que le voy a grabar Yo en este disco Es a Iván Ovalle Así me toque sacar Una canción De las mías Se la dijo Así a Gabriel Muñoz Que era el que escogía También el repertorio Le ayudaba Y comenzamos Maestro Vamos a tomar Nuestra ¿Qué está tomando usted? Vamos a tomar brandy Vamos a tomar brandy Bueno si el brandy Es bueno para el corazón Y comenzamos Y mandó a traer Una caja de brandy Vamos enganchando Con brandy A las 12 de la noche De las 5 de la tarde Dice Bueno maestro Háganme la pista Le llamo yo A Dios Me deja parte Para que no se Me escucharan a mí allá Le digo Me deja acá Pero de cual canción Yo tengo varias Porque cuando te canto Varias Aquí tú No, 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 no Yo no le voy a escoger Canción a usted Yo sé que usted Hace canciones buenas La que usted me dé Esa la grabo yo Yo no le voy a escoger Canción a usted Me la puso peor Cami Porque Qué responsabilidad Imagínate Le llamo yo A Iván Zuleta Le digo Pónese de acuerdo Con los muchachos Él grababa en bloque O sea Todo el conjunto de él Él grababa al mismo tiempo Entonces Me voy con Iván Zuleta Allá Para el otro lado Del vidrio Le digo Era tocayo ¿Y qué hacemos? Ay, ¿qué canción dijo? Que cualquiera Imagínate Cualquiera que yo tuviera Pero cualquiera Tocayo Y él dijo Cualquiera es cualquiera Y yo me acordé De De mi aniditud Como 10 o 12 temas inéditos Yo dije Bueno, voy a cantarle Esos son negros Tienen un similar Sí, en mí Vamos a hacer Esta canción Que se la había compuesto yo A una chica Aquí en Barranquilla Que tenía unos ojos bellísimos Y ella nunca se dio cuenta Que yo Mientras ella me Me hablaba Y me vendía un producto Yo estaba Embelezado con sus ojos Que nunca Esa sí fue verdad Que nunca se dio cuenta Que esa canción Era para ella Sí, pues Diciéndole Esos son negros Tan divinos Que se clavan En mi alma Cada vez Que tú me miras Son dos angelitos En tu cara Que se mueven lentamente Como quien cura Una herida Son como si Tuviera dos alas Que me elevan suavemente Sobre todo En esta vida Bailan al compás De mi guitarra Como pidiendo canciones Que describan La guajira Esos son negros ¿Dónde estaban? Yo no sé Creo que justamente Me miraron Para bien Si no los conquisto No me importa Ya los vi Con eso me basta Para yo seguir feliz Tienen bien cercano El sentimiento Esos son negros Tan divinos Es como llover En el desierto Y como nacer Ahorita mismo Como dos estrellas En el cielo En una noche De sembrina Para mí Exclusivamente Como dos estrellas En el cielo En una noche De sembrina Para mí Exclusivamente Tienen bien cercano El sentimiento Esos son negros Tan divinos Es como llover En el desierto Y como nacer Ahorita mismo Bueno Rafa Me hablabas Hace un instante De un álbum Cuando sale ese álbum Vienen canciones De que compositores Viene Vallenato tradicional Viene Nueva Ola O Viene Salchipapa De todo un poco De todo un poco Mira parece que hubiésemos Planeado Un de todito Pero con mucho Con mucho Con mucho respeto En todas las zonas Que hay que meterse ahora Mira parece que hubiésemos Planeado la entrevista Porque todo había ido fluyendo Y yo te hablé de ese álbum Compadre Por primero que todo Por lo que estás Mira te lo digo Por lo que tú me acabas de decir De que mira Que ustedes no promocionan Al contrario Siempre me esmero Por hacer algo mejor Por hacer algo mejor Y por surgir Por surgir Porque si me voy a quedar En el mismo lugar Nadie Llega tarde o temprano Que la gente no va a creer en mí Entonces quisimos construir Al lado de José Y aprovecho también Mandarle un saludo A nuestro productor Elkin Medina En el cual es la primera vez Que estamos grabando con él Y mira ya como va El diomedazo Una aceptación Impresionante Que ni nosotros mismos No la esperábamos Tan rápido Nosotros estamos Porque eso es normal Tú haces algo Y tú dices Está bueno Pero la aceptación Que ha tenido Compadre Pero quisimos hacer algo Tan variado Que hay canción Para joven Hay canción rápida Hay canciones románticas Ya tengo canción Del Chiche Te voy a comenzar Por esa línea José Alfonso De ese mismo Hay canciones De Chuto Díaz Ya Marciano Martínez Estamos esperando La de él Hay canción De Tico Mercado Hay canción De Franklin Moya Hay canciones De ahora te voy Por los jóvenes Porque él me gusta Que lo metan los viejos Le metió la pesada Le metió la pesada Hay canciones Del Cabe Solano Ajá Hay canciones Del hombre Que me dio Mi primer éxito musical Que fue metido En el tramo Que es el Cabe Medina Ajá Estamos también Esperando que Alberto Nos envía El Camerero Aunque nos mande Su canción Hay canciones Que de pronto Sí Yo creo que ya Porque a mí me gusta mucho Que de Tabo Sumosa Estamos esperando Una de Omar Gele O sea Es algo que va a ser Muy variado Porque como tú lo dijiste O sea Creo que es mi momento musical En el cual Esta es la oportunidad Para demostrar de verdad Ya Para dar ese salto Que nos falta Que hemos estado esperando Por rato Por el cual hemos estado Luchando Mucho tiempo En el demostrar Que aquí está hecho Un Rafael de Jesús No solamente Rafael de Jesús El Hijo de Dios Sino que ya aquí Hay un nombre Ya propio Ok Rafa Gracias por estar Con nosotros En nuestro programa Vallenatos Con Ali Felicitaciones Por este homenaje Que le haces A tu papá Cuando se conmemoran Ya 10 años De su partida 10 años En el cacique Mi hermano Nuevamente te lo digo Gracias a ti Tú sabes que siempre Es emoción Aparte de ser amigos Que gracias Te doy a ti Por tu amistad Por ese apoyo Incondicional De siempre Siempre ha sido Un bonito compartir El de nosotros Hoy Como te vuelvo Y te lo voy a repetir Fue un sueño Siempre Muchos años Muchos años Muchos años Pero a mi no me gusta Estar haciendo medios Sin traerle nada Que mostrar Hoy traemos el diomedazo Hago provecho La oportunidad Para invitar A todos los diomedistas Que se encuentren Aquí en Barranquilla Y todos los diomedistas De Colombia Y todo el mundo Que este 22 Este 22 de diciembre Aquí en Barranquilla Vamos a hacer Una gran caravana Para ustedes Porque desde un principio Se los vengo diciendo Esta fiesta Es para ustedes No para Rafael de Jesús Mis Rafitas Están cordialmente invitados Yo sé que ellos No me dejan solos Pero para los diomedistas Compadre Ali Gracias por prestarme Tus cámaras Tus micrófonos Para poder invitarlos A todos Que este 22 de diciembre Va a haber una gran caravana Hoy para festejar El diomedazo Bueno Antes de irse Recordemos Uno de sus primeros éxitos Una canción Que nos caiga a nosotros Los morochos Los morenos Que dice Ay soy morenito De ojos marrones Pero con un corazón enorme Traigo alegría Con mi guitarra Y ese monito No toca nada Un aplauso Para Rafa Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Nos vemos En el próximo episodio Hoy vallenatos con Ali Vallenatos con Ali El bom bartero sigue ahí Vallenatos con Ali Vallenatos con Ali El bom bartero sigue ahí Vallenatos con Ali Gracias.